Hoy en directo, no se confundan, estamos en directo, son las 10 y 40 de la noche aquí en Miami, nos están viendo en Estados Unidos y Puerto Rico y ha venido la directora de NTN24, Claudia Gurisati. Claudia es una periodista colombiana que tiene ya un prestigio bien ganado internacionalmente y has estado estos días dando unas conferencias en FIU, me parece, por eso has venido a Miami, Claudia. Sí, era una conferencia sobre cómo medimos está la libertad de los medios en América Latina, obviamente hay muchos matices, como siempre hay desafíos, pero obviamente hay países que están en un drama absoluto frente a esas libertades y derechos civiles, frente a otros que vamos mucho más adelante y estuvimos en la Universidad Internacional de la Florida hablando de eso. Bueno, tú antes has vivido en Estados Unidos, creo que no en Miami, en Nueva York, ¿verdad? Yo viví en Miami seis meses, en una época que me tocó salir de la noche a la mañana. Eras perseguida. Sí, eso fue, te estoy hablando hace más de 10 años, cuando era el proceso de paz en el Caguán, el programa La Noche investigó y descubrió que los niños secuestrados se los llevaban para la zona del Caguán, el despeje, para hablar de paz. Y esa noticia generó mucho impacto en ese momento. Y que amenazaron de muerte. Y terrible, incluso el canal en el que, bueno, todavía sigo trabajando, que es el RCN, recibió misiles. Bueno, dispararon una... Mortero, una bomba. Mortero, misiles. Esto que era año 98, 99. Exacto, finales de los 90, comienzos ya de cambio de siglo. Y entonces hubo un día que me dijeron, usted tiene que irse y mañana, o sea, no es mi pasado mañana, mañana. Se va a la vida, claro. Entonces me vine para mañana. En esa época seguía haciendo el programa La Noche desde acá. Había un convenio con Telemundo en esa época y RCN. Y hice seis meses la noche después ese convenio, porque, bueno, las empresas de televisión hoy son los mejores amigos, mañana ya no somos los mejores amigos. Sí. Entonces se acabó y de ahí me mandaron a Nueva York. ¿En Nueva York? De ahí duré tres años. ¿Tres años viviste en Nueva York? Sí. ¿Tres inviernos crudos? Uy, sí, durísimos el primer. Yo no sobrevivo uno. ¿Uno? Bueno, trabajando mucho. A mí me parece que Nueva York es una ciudad vibrante. Ah, sí, fascinante. Fascinante. Y para los temperamentos como el mío, que es el acelero absoluto, pues, obviamente, me entendí bien con Nueva York. O sea, que... Pelé con Nueva York, pero también me entendí con Nueva York. Porque, digamos, fuera de Colombia, has vivido en Miami, has vivido en Nueva York. Ajá. He registrado por tu relato que has estado en Manila. En Filipinas. Donde nacieron Rafael y Martín. Sí. Y ahora estás en Ciudad de Panamá. Sí. Y nos perdemos a alguna otra ciudad. No, esos han sido los destinos últimos de mi vida. Sí. ¿Y qué tal en Ciudad de Panamá? ¿Qué tal Panamá? Déjame adelantarte mi opinión. Estamos encantados con el gobierno de Panamá. Por el amor de Dios. Por fin, un gobierno de la región tiene los reflejos para decir, nosotros estamos con la causa de la democracia y de la libertad. No con Cuba y no con Venezuela, señora María Corina, use nuestro micrófono. Qué bien ha quedado Martinelli, ¿no? Absolutamente, porque además inclusive intentaron decir que había fracasado en el intento de llevar o ampliarle la hoja a María Corina Machado. Yo también considero que al contrario, o sea, en el título de quien en un momento específico defendió la democracia en la región. Sí, qué bien quedó Panamá, ¿no? Sí, 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 quedaron del lado de la democracia, eso sin ninguna duda. Entrevisté a Martinelli hace ocho días, precisamente unas horas antes de todo este episodio y este show. ¿Cómo lo vimos nosotros los periodistas? Es sencillamente que obviamente el recinto donde estaban todos los embajadores a puertas cerradas quedaron como unos dinosaurios encerrados y en el recinto justo al lado, no al seno, justo al lado es donde estaba la emoción. María Corina Machado con el embajador. En la rueda de prensa. En la rueda de prensa, efectivamente. Qué interesante lo que ha dicho, ese gran contraste, ¿no? Ese parque jurásico donde no, 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 dejen hablar a María Corina. Pero igual María Corina habló con el embajador balarino al lado. Y todos los medios que estaban para cubrir al interior, al seno de la Organización de Estados Americanos, supuestamente el organismo hemisférico para defender la democracia, todos se hicieron con la cámara así, dispararon el ángulo a donde estaba el interés y los otros pasaron. Absolutamente, sí, eso, un parque, en la penumbra, en la oscuridad. Qué penoso eso, ¿no? Qué penoso. Por supuesto, ustedes en NTN24 transmitieron lo de María Corina desde la OEA en Washington y todo. Ella mañana va a ir a la Asamblea Nacional. Cabello ha dicho que no la van a dejar entrar. Yo tengo pánico, María Corina ha venido aquí al programa, como vino Leopoldo López. Tengo pánico de que esta gente quiera meterla en la cárcel a María Corina también. Pues él le daño, a María Corina Machado ya le pegaron una trompada en la nariz. ¿Lo recuerdas, Claudia? Hace algo más de un año y estuvo en cirugía en una clínica. Es una barbaridad. O sea, ya los límites, uno se pregunta dónde están los límites. ¿Dónde están los límites? De verdad, el respeto. El año pasado en Chile hubo unas manifestaciones durísimas de los estudiantes que además estuvieron violentas. La recuerdo. Y un policía trató de sobrepasarse y recordemos lo que le pasó a ese carabinero. Fue el escándalo absoluto. Y el gobierno de Chile no mandó a cerrar ningún canal de televisión y mandó a censurar a ningún periodista. Bien dicho, Claudia Gurizati. Bien dicho. Y no hubo como en Venezuela del 12 de febrero para acá, 31 de marzo, creo que son ya 33 o 34 muertos. 39 van al día de hoy. 39. Vamos para 40. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Una barbaridad. Alguien tiene que detener eso. Pero es interesante lo que tú has dicho, cómo ese carabinero fue sancionado sin que se perdiera ninguna vida en las protestas contra Piñera. Por quitarle a los periodistas material, por sobrepasarse, porque hubo un exceso de fuerza. El señor está investigadísimo. Yo no sé si todavía está detenido o no. Sí. Pero a los periodistas le dejaron hacer toda la denuncia y los periodistas tampoco esperamos a ver si una voz oficial nos hablaba para denunciar. Contábamos, denunciamos y ningún canal fue cerrado. Y ningún canal fue censurado, sacado del aire, como en Venezuela, con NTN24. Por otro lado, qué condecoración, ¿no? Que una dictadura censure a un canal periodístico, algo habrás hecho bien, Claudia. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Uno no le avergüenza el hecho de que le apaguen una señal cuando uno cree que está haciendo su papel, que es informar, pero duele. Duele. Porque el venezolano no tiene en este momento alternativas informativas, no las tiene. Y dejar la verdad colectiva en manos del oficialismo ya termina en una distorsión que es definitivamente las voces que adoctrinan en una ideología, en un régimen, en un sistema. Y de quitar la posibilidad a la gente de poder tener su propio criterio, de poder ver qué está pasando en su propio entorno, en su propio cuadro, en su propio barrio. Eso es muy delicado. Muy delicado, muy delicado. Nos están sugiriendo ir a la publicidad, pero les recuerdo, para los que quieren estar bien informados, aquí en Estados Unidos, NTN24 está en DirecTV, canal 418, en Sudamérica es canal 725, en Panamá... En Panamá tenemos varios, 636 de Sky, 104 de Cable & Wireless, 47 de Cable Onda. Ah, bueno, está muy bien. En Panamá la distribución de NTN24 está casi 100%. Estupendo. Estamos a punto ya de lograr el 100%. Esperamos que algún día aquí en Estados Unidos también podamos cantar esa victoria. Queremos, y es un canal que estamos esperando que Comcast lo lleve también, y en Venezuela, los que quieran verlo, ntn24.com slash ve. Ve, 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 exacto. Exacto. Regresamos con Claudia Gurizati después de la pausa. Ya volvemos. Con nuestro canal internacional de noticias. Brevemente nos quedan 3, 4 minutos. Hay elecciones en tu país, en Colombia, el 25 de mayo. ¿Crees que habrá segunda vuelta? Lo más probable. Lo más probable, a no ser que Enrique Peñalosa comience a hacer campaña de una vez por todas, se pare en un escenario, diga tres verdades, y de pronto le pueda ahorrar esa segunda vuelta a los colombianos. ¿En este momento el rival más serio de Juan Manuel Santos es Peñalosa? Según las últimas encuestas, sí, porque es quien le puede ganar en una segunda vuelta. El único que se ha perfilado como ganador en una segunda vuelta. ¿Dejó un buen recuerdo como alcalde de Bogotá, Peñalosa? Sí, muy bien. Él incluso tuvo esta alternancia con Mocos. Hicieron como una sociedad en la que seguían y no detuvieron los procesos y Bogotá progresó mucho en la época de ellos. Yo lo veo a Peñalosa con gran simpatía, de hecho, como veía Mocos. Es decir, es de izquierda, pero democrática, razonable, ¿no? No es de izquierda chavista. Es más, está en un partido en donde hay gente de izquierda democrática, pero él ni siquiera, yo lo consideraría una persona de izquierda. Ni siquiera. Ni siquiera, yo lo considero un muy buen gerente, un muy buen técnico. Un gerente de talante liberal. Exactamente, de pensamiento liberal clásico. No es un conservador a la antigua y yo creo que le viene muy bien a Colombia que alguien despeine un poco a Juan Manuel, ¿no? Yo creo que la campaña estaba como una especie de bostezo, era un bostezo eterno, que incluso el voto en blanco competía con el presidente candidato. La llegada de Peñalosa yo creo que le va a dar vitalidad en bicicleta, porque además Peñalosa sí no se cae en la bicicleta. Peñalosa es un gran ciclista. Sí, nos enseñó a todos los bogotanos a con la bicicleta y salir a la ciclovía. Estupendo, yo creo que es muy bueno para la democracia colombiana, ¿no? Que Juan Manuel tenga estos desafíos y si gana Peñalosa, magnífico, en lo que a mí respecta, magnífico. ¿Tú crees que, déjame hacerte esta pregunta, era noticia cuando Juan Manuel Santos se mojó los pantalones en Barranquilla? ¿Eso debía salir en una cadena periodística o no? A mí me parece que es un tema de lijado muy humano. Si era noticia, por supuesto, es el mandatario. Pero a veces ahí prevalece lo buena persona que eres, Claudia Gurisati, la madre de tres niños. Eso, sale la mamá de tres niños. Un aplauso para Claudia, por favor. Yo, en cambio, que soy un miserable, que soy mezquino, no pude dejar de pasarlo porque me pareció, al margen de qué orilla ideológica, me pareció muy divertido. Sí, ¿te pareció divertido? Yo sufrí un poco, un poco de manera de compasión ajena porque a mí me parece que cualquier ser humano puede tener un accidente. Y eso es doloroso y sobre todo para personas que de todas maneras tienen poder, tienen egos, entonces no debe ser fácil. Pero él dijo algo y es, no usen esto en contra mía como un arma política. Y yo hasta en eso entiendo que él tenga razón de pedir eso. Última pregunta, ¿a Colombia le va a ir bien en el mundial de fútbol y tú vas a estar viendo los partidos? Ay, voy a estar sufriendo los partidos. Pues vamos a la recuperación de nuestra estrella, a ver si lo logramos. Falcao, pero eres futbolera, ¿no? A mí siempre me ha gustado el fútbol, sufro con el fútbol. Hemos acompañado siempre a la Selección Colombia como periodistas y obviamente uno siempre tiene esa esperanza. ¿Quién no tiene esa esperanza? Que viva Colombia, que viva Colombia. Un aplauso para Claudia Borizatti. Ay, muchas gracias, Jaime. A ti. Muchas gracias, muy generoso eres. Muchas gracias. Y te extrañamos mucho, con el perdón de la meca. Y yo a usted, siempre en mi casa, están en mi corazón. Hasta pronto. ¿Quiénes tienes tu casa siempre? Gracias, Claudia. Un aplauso para Claudia Borizatti. Gracias, María. Y esperemos que Comcast lleve NTN24 a los hogares de Estados Unidos muy pronto. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos.